No te quiso responder la pregunta. ¿Y cuál es el de aquí, el regidor de aquí? Sí, el regidor de aquí. ¿Qué es lo que no escuchó? Manolo. Se apichonó Manolo. Está el tiempo todavía, hasta las 10 de la mañana, para que nos diga cuál es el regidor de aquí de San Francisco que representa el narcotráfico. Bueno, saberlo. Mira, quiero... Bueno, es mi turno. ¿Sabes que me llegó la frase de Francis? Y que adiós que no dé entendimiento. Sabiduría para entender. Para entender estas cosas. Quiero sumar algo al tema que tratábamos de César el abusador, las implicaciones del narcotráfico, cómo se involucra en el poder. De hecho, en el caso de este señor, de César, acá, y en los diferentes, podemos citar a otros como Arturo del Tiempo, podemos citar a otros como Figuero Agosto, podemos citar a un Quirinito. Podemos citar a un Quirinito. O sea, hemos visto que en el caso de aquellos no con César el abusador, de alguna manera se han involucrado o han tenido que ver de manera directa, como el caso de Arturo del Tiempo, el caso de Figuero Agosto, donde se entiende que hubo incidencia y que fue pública el hecho de que el Estado estuviera involucrado con instituciones, con las instituciones públicas. Recordemos que Arturo del Tiempo vino acá como un inversor, como un inversionista, como un inversionista. Un inversor sin batería. Sí, un inversor sin batería, como un inversionista, y que luego se destapó lo que era. En el caso de Figuero Agosto, también vimos las cantidades de cosas que se destaparon, que indiscutiblemente habían estado involucradas instituciones del Estado. Con César el abusador, no conocemos mucho todavía, más que las empresas que tenían la evasión de impuestos. Esto, la evasión de impuestos, sabemos lo eficiente que es la DGI en nuestro país para el cobro compulsivo y el ataque a los empresarios. Cosa extraña que con César el abusador, aunque se le habían enviado notificaciones, no hubo una decisión, vamos a decir, contundente para afectar sus negocios por la evasión de impuestos. Y decía que el daño que hace el narcotráfico a la sociedad, a la juventud, y cuando éste decide involucrarse en las instituciones públicas, en los puestos legislativos, de dirección de las mismas, ahí ya hay un tema mucho más preocupante y mucho que llamara la atención. Por ejemplo, tenemos casos un tanto recientes, unos meses atrás, donde hubo, hubo algunas personas que estaban ligadas a partidos políticos que fueron encontrados y que fueron involucrados en el tema del narcotráfico. Cuando éste busca inseminarse en el Estado, hay que tomarle mucha, hay que tenerle mucho cuidado a esto para que un país o nuestro país no se convierta en un narcoestado. ¿Encontraron a César el abusador? ¿Bajo cuáles condiciones? Ya lo hablamos acá. ¿Qué va a pasar? ¿Irá a hablar? ¿Nos rendirán algún tipo de informe? ¿Qué hará la Procuraduría de nuestro país en este momento? ¿Qué asumirá? ¿Cuál posición? Bueno, se le entrega a las autoridades de Estados Unidos y ellos por allá que resuelvan. Debe de haber mucha gente temblando en este país. Quiero, ya en otro orden, quería puntualizar esos aspectos, hablar de la denuncia que está haciendo el comunicador periodista Marino Zapete. En relación a lo que en su programa que transmitía a través de Teleradio América, que le fuera suspendido hace unos meses por la presentación de pruebas o la información que le emitía en el mismo. Sobre unos contratos, si se quiere, de manera ilícita que estuvo realizando la hermana de nuestro flagrante, procurador Jan Alain. Flamante. Flamante. Flamante procurador Jan Alain. Porque flagrante es cuando tú, te atrapan cometiendo que hay un hecho. Flamante procurador Jan Alain. Y él denunciaba la realización de contratos millonarios de manera irregular. Nosotros deberíamos de preguntarnos cuál es el rol que asume un ministerio público. Y Amado posiblemente me dirá, bueno, es que debe de recibir la denuncia. No actúa porque se diga. El procurador está cuidando a Gonzalo Castillo detrás de la hermana de él, detrás de su hermana. El procurador está cuidando a Gonzalo. Algunos de los elementos que voy a sumar al comentario, que más adelante voy a ir ahí, es fulvio. Entonces, la respuesta que posiblemente me diría Amado, algún abogado o una persona conocedora del tema en el aspecto legal, es que el ministerio público no ejecuta si no recibe la demanda o que se investigue un tema. Sí, no, no, claro. Mira, el ministerio público está obligado a proceder desde que tiene la noticia criminal de un hecho de acción pública. Es decir, todos los hechos, la gran mayoría de los hechos que están en el Código Penal son de acción pública. Ahora, hay dos formas, dos tipos de acciones que no son de acción pública, sino hay una que se llama acción pública a instancia privada. Es decir, que son aquellos delitos, son escasamente nueve nada más, que están en el Código. Son aquellos delitos que si no hay una querella o una denuncia, el ministerio público no puede hacer nada. ¿Cuáles son esos? Bueno, está la injuria, la difamación, está la... La estafa, la estafa entra ahí. En este caso, entonces, entra el caso de la hermana de Jan Alain, porque es por difamación e injuria que ella está sometiendo a Marino Zapete. Sí, hasta que no haya una denuncia o una querella formal, no se puede iniciar el proceso. Y hay un tercer método, una tercera acción penal, que es la que se llama de acción privada. Son aquellos casos en los que no es necesario que el ministerio público intervenga, sino que la parte es la que maneja su asunto. Son, por ejemplo, el asunto de los robos de los... ¿Cómo se llama? La propiedad industrial, la propiedad intelectual, algunos tipos de delitos. Son como cinco o seis nada más. Bien, entonces, en ese sentido, tenemos a un periodista, vamos a decir, muy respetado, una persona que siempre ha enfrentado este tipo de temas. Y que ha tenido, si se quiere, un ataque directo a las malas acciones que él entiende que se hacen desde el Estado. Hemos visto periodistas como Altagracia Salazar, Edi Febles, Marino Zapete, este señor de la Zeta... Álvaro. No, no, Álvaro no. Ricardo Nieves. Ricardo Nieves. Que han sacado... Han sido... Uchiloro. No, pero Uchiloro no lo han sacado de sus espacios. Por la emisión de juicios que se entienden, aunque los canales desmientan y digan que no es por eso, pero es por eso. O sea, vemos una situación que se da con la emisión de juicios que no van a favor... Estamos hablando de periodistas que se consideran en este país como personas honestas y que tienen un ataque directo a lo que son los temas de corrupción, el mal manejo desde las instituciones y que han sido sacados de los respectivos espacios, o en este caso de Marino Zapete, fue suspendido su espacio que tenía a través de la televisora, Telerradio América. Ahora bien, ¿qué garantía tiene una persona que está siendo sometida a la justicia cuando su hermana, cuando la hermana, o cuando la persona que lo está sometiendo es hermana del procurador? Pero no solo que es hermana del procurador, sino de qué procurador. Tenemos a un procurador que no solo estas denuncias que ha hecho Marino Zapete, también tenemos denuncias con pruebas, porque se muestran las evidencias que hiciera Alicia Ortega en su espacio, y no toma la más mínima acción y no dice, esta boca es mía. ¿Qué va a pasar el 11 de este mes con Marino Zapete en el Ministerio Público? Dígame usted, tenemos a un procurador que cuando se le habla del tema corrupción, lo que responde, no estamos tratando de esos temas ahora. Cuando se le hicieran preguntas en una conferencia que estuvo con el tema del Día de la Mujer, se le preguntó en relación al tema. Pero no es ese día, está bien, estaban hablando del Día de la Mujer. Tenemos el caso de Odebrecht, en República Dominicana, que en la mayoría de países ya han sido, han habido personas, funcionarios de alto nivel, expresidentes y ministros, que están tras las rejas. Y en República Dominicana, bien, gracias. Entonces, nosotros tenemos una justicia, tenemos un país que no te garantiza que haya un nivel de transparencia en eso que se supone que debe de hacer, o es el rol del Ministerio Público. Pero tú sabes qué está pasando con el caso de Zapete y un distinguido y flamante caballero. El señor Hopperman, que busca participar o concursar para ser el defensor del pueblo. Usted dirá, bueno, pero qué tiene que ver, él puede defenderla allá porque él es abogado. Me parece que el señor Hopperman, al menos yo tenía otra visión, pensaba que era con más criterio. Ese es mi punto de vista. Cuando él asumió el caso de Emeline, su figura se elevó. Ahí fue que se dio a conocer. Y lo identificó, sí, por supuesto, lo digo. Pero hay un tema de a quién defiendes y por qué. Él está aspirando a una posición amada, que es defender a la gente, que es velar porque se ejecuten y se cumplan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y un abogado que defiende casos como este, tú dices, bueno, pero va a defender el pueblo ciertamente. Cuando un caso como este de Marino Zapete, quienes estamos de este lado, entendemos que es una persona honesta, que es seria, que está haciendo denuncias, que las está haciendo con pruebas, que no está inventando. Y que si se quiere, está siendo golpeado a través del Estado, porque los juicios que está emitiendo no les favorecen. Tenemos a uno que aspira a defensor del pueblo, que es quien lo defiende. Tenemos, la defiende. Tenemos a una hermana del procurador, que es la que pone la denuncia. Y tenemos un ministerio público que aquí lo conocemos. Dios lo ayude. El 11 de septiembre. Voy a salir de defensa de Hopperman. De Hopperman. Sí. Hopperman no es santo de mi voluntad. Ni mía tampoco. Pienso que es un vedeto, es un muchacho, es un bailarín, que le gusta que lo vea, pero es un abogado y tiene todo el derecho de defender a quien quiera. De colocarse en la posición que... Yo he sido penalista por 37 años de mi vida profesional, que es lo que tengo, haciendo abogado. Y he defendido a todo el mundo, todo. A mí no me importa que sea narcotraficante, que sea... Una vez dando clases, me acuerdo que un estudiante me dijo, profe, pero usted está defendiendo un tipo que violó a su hija. La hija, su propia hija. Digo, sí, ese es mi cliente, yo estoy defendiendo los tribunales. Dice, pero usted tiene dos muchachitas, recuerdo yo, que Ligester y Amelia estaban chiquititas, tendrían 7 y 3 años. Y son tus hijas. Sí, son mis hijas. Y entonces, usted tiene muchachita chiquita, porque usted la trae aquí a veces a la universidad. Digo, sí, pero si me toca una de las mías, lo mato. Porque el abogado no es compromisario con el delito que cometió el imputado. Y además, el abogado lo que hace es que defiende el derecho que tiene el imputado de que se le defiende. Pero no solamente eso. Eso no lo entiende el pueblo. Eso no lo entiende la gente. Pero este es el enfoque, él está participando, él va a concursar para hacer o representar una entidad que se llama el defensor del pueblo. Si buscamos en qué consiste esta institución que representa a la gente desde el Estado, que no tiene razón, pero está ahí. En el sistema constitucional que nosotros tenemos, y luego te podría explicarlo. Pero aún así, recuérdate. Entonces, tú como defensor del pueblo, y se supone, o sea, es por la figura, es en ese sentido. Pero mira, pero recuérdate que, por ejemplo, la propia hermana de Jean Alain, tampoco es Opperman, es santo de mi devoción. Sin embargo, se debe explicar, en el caso, por ejemplo, de la propia hermana de Jean Alain, también tiene sus derechos, porque es ciudadana. Y entonces, habría que apartar la parte privada, la función de él privado, a lo que es su aplicación, por ejemplo, para el cargo. Ahora bien, sí es importante esta cara, y ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional en sus últimas sentencias, que si una persona hace una imputación a otra, en función de eso, a él lo que se le va a pedir, y es una oportunidad de oro que tiene Marino. Marino tiene una oportunidad de oro de ir a los tribunales y demostrar que lo que él estaba diciendo no era falso. Lo que te puedo decir es que a Jean Alain le quedan ocho meses y medio, y a ese poder absoluto también. Y eso va a pasar. Va a pasar en el 20, o pasa en el 24, o pasa en el 28, o pasa en el 32. No, aquí tenemos que tener justicia independiente. Eso no puede seguir sucediendo. Entonces, ese caso que le pasa a Zapete, mañana me pasa a mí, te pasa a ti. Y sin nadie, sin ninguno de nosotros hace nada. Simplemente eso va a continuar. Eso va a continuar. Mira qué pasa. Y es bueno aclararle a Carolina eso. Una cosa es tú decir que yo tengo la prueba. Y otra cosa, porque en derechos hay que tener mucho cuidado. El poder no es absoluto. No duda para siempre. Otra cosa es cómo tú conseguiste esa prueba. Porque cuando viene a ver, tú vas al tribunal y resulta ser que esa prueba tú la adquiriste. ¿Y cómo la consiguió Alicia los papeles de Excel? Para que no confundamos al público. Y después pase cualquier cosa y se diga que hay corrupción. No. Si la prueba que usted va a presentar ante un tribunal no la adquirió de manera lícita, usted no le va a aceptar esa prueba y por lo tanto usted va a perder el caso. Pero ese no es el caso en este momento. Este no es el caso. No, porque si pasa mañana la gente entiende. Sí, pero en este momento, tú sabes, no estamos hablando de las condiciones de las pruebas porque no le ha evaluado el Ministerio Público para nosotros plantear que no, que si las pruebas son lícitas, que si la prueba la mostró. O sea, lo que nosotros estamos tratando acá es que aquí no hay una justicia independiente. Y tenemos a un procurador, que ese señor hace tiempo que debió de dejar ese cargo. Dani lo hace tiempo que debió de sacarlo de ahí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque es un inepto. Pero. Lo digo responsablemente. Nosotros que estudiamos en él sabemos que hay procedimientos que hay que llevarnos a cabo. Y las pruebas que mostró Alicia Ortega en su programa. Eso es lo que es una vergüenza para el Ministerio Público. Y las pruebas de Excel, como le llamó él. Es un descarado. Eso es. Es un descarado. Es una vergüenza para el Ministerio Público. No hizo nada con la prueba de Diandino. A veces. No hizo nada con la prueba de Onza. No hizo nada con la prueba de Odebrecht. Es lo que pasó con el caso de Emelie Peguero. Ni siquiera va a Brasil. Él no sabe el camino. Ni sabe ir a los jueces de Brasil. Se presentaron. Simplemente. Ahí lo que reina es la impunidad. Ahí lo que reina es la impunidad. No hace nada. No hace nada. Ignora. Impunidad administrada. Ignora. Yo lo que pienso es que. Habría que verlo en su justa dimensión. El tema de Yanalá. Sí. Ha habido. La Procuraduría ha tenido logros importantes. No lo que uno esperaba. No lo que uno deseaba. Uno piensa como que se ha sido muy mediático. Un logro contundente. Amado. O sea, podría citar, tú que conoces. Bueno, la creación, por ejemplo, de oficinas de violencia de género para el enfrentamiento de violencia de género. Otro logro es un centro de belleza que hay ahí, creo. De maquillaje y cámaras y cosas y más. O sea, que. Siempre lo ha habido porque la Procuraduría tiene un departamento de relaciones públicas y de información. Eso está bien. Que tiene incluso nosotros, en la Procuraduría hay hasta un estudio de televisión con una y la televisión, porque yo trabajé ahí durante los años. Y eso no está mal. Eso no está mal. Logro contundente. O sea, que no te sorprenda porque haya gente maquillando. Claro. A mí me maquillaban cada vez que yo iba a la caminata. Sí, sí, eso está bien. Dios mío, cuántas cosas. Amado, tenemos un WhatsApp aquí. Lo citamos. Ajá, no, vamos a hablar de mis temas. Perfecto, vamos. Es el WhatsApp después. Sí, sí, vamos arriba. Está bueno ya. Dale, dale. Vamos arriba. Dirá, Fran, que no me dejan hablar. Miren, hace unos. Hace unas horas, 24 horas quizás, se ha desatado toda una guerra mediática por defender la labor del Procurador General de la República a propósito de tu amigo, de tu queridísimo amigo, Jan Alain Rodríguez. Dios mío. Sí. Por defender la labor de Jan Alain Rodríguez en el tema este de la captura de César el abusador. Hay una declaración de prensa que se cuela por una de las cuentas de Twitter que está defendiendo al Procurador. Y esta declaración viene fichada en Bogotá el día de ayer, 2 de diciembre del 2019. Y dice que en un trabajo articulado con el Procurador General de la República Dominicana, Jan Alain Rodríguez Sánchez, la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de César Emilio Peralta, presunto integrante de una organización narcotraficante señalada de sacar droga hacia Estados Unidos y Europa. Por estos hechos, Peralta era buscado en 192 países con circular roja emitida por la Interpol y estaba solicitado en extradición por las Cortes de Puerto Rico y el sur de la Florida de los Estados Unidos. El ciudadano dominicano fue detenido esta mañana en un apartamento ubicado en el sector de Boca Grande, en la ciudad de Cartagena de Indias, donde se materializó la captura y será puesto a disposición de la autoridad correspondiente. La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general. Cuando usted ve esta declaración, usted dice, bueno, pero parece ser que es verdad que aquí estamos equivocados y que el Procurador General de la República intervino de manera muy determinante en la captura de César el abusador. Ahora, yo le voy a, yo le voy a, 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 a demostrar con, realmente no tengo una prueba física, pero sí con la lógica de que esto no salió de donde dice que salió. Ay, ¿cómo así? Te voy a explicar. Dice la declaración de prensa en un trabajo articulado con el Procurador General de la República Dominicana, fulano de tal Yanaláes Rodríguez Sánchez, el nombre completo. Lo primero es que la tradición de utilizar primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido es muy dominicana, es muy de nosotros. En otros lugares te dicen, los americanos, por ejemplo, le dicen a la mujer el apellido del marido. Si tú tuvieras un, tú tienes un novio, ¿verdad? ¿Qué apellido es? Mata. Ok, tú serías Carolina Mata, y punto. No hay que inventar, averiguar mucho. Entonces, aquí dicen el nombre completo del Procurador. Y otra cosa es... ¿Y de dónde sale esa nota, Amado? Eso sale en internet, en Twitter, la publican como que es una forma de demostrar que realmente la intervención del Procurador General de la República en los hechos fue determinante para atrapar a César el abusador. ¿Quién lo publica? Te digo ahora, déjame dar la idea y te digo quién está mandando el tweet. Ahora bien, otra cosa es, en ningún momento menciona el nombre de ninguna de las instituciones colombianas que estaban involucradas en esto. En un trabajo conjunto con la Policía Nacional de Colombia, no se menciona quién es el jefe de la Policía Nacional de Colombia. La Fiscalía General de la Nación, tampoco se menciona el nombre de la Fiscalía General de la Nación. Bueno, explícame el símbolo del PRN ahí. Ah, que es un anuncio. Yo dije, pero bueno, ¿y qué pasa? Es un anuncio de antes de la Nación. Bueno, ¿qué significa esto? Que esto es un invento. Porque, ¿por qué sacar solo el nombre de Yanalai como Procurador General de la República y mencionar a la Policía Nacional de Colombia y no mencionar el nombre del jefe de la policía? Igual que el fiscal general de Colombia tampoco lo menciona. Nada más dice la Fiscalía General, lo que pasa es que nadie se va a involucrar en poner el nombre de esa gente cuando esa gente no han autorizado ni han hecho esto. Por eso, esto lo publicó, esto lo publicó Valentín Pedrano Peña, que fue el amigo nuestro que llamó aquí hace un tiempo y dice él, ya que algunos sufren porque se le otorgue crédito al procurador en la captura de César el abusador, aduciendo compra. Es aquí que la Fiscalía de Colombia da al magistrado Yanalai Rodríguez una alta cuota por la captura del mismo. Eduardo Jorge responde otro tuit, dice, y ahora, ¿no van a felicitar a Yanalai y a la Procuraduría RD por la captura de César Emilio Peralta? Aquellos que se pasaron meses diciendo que era protegido por las autoridades. Es mucho pedir. Bueno, y así, a nivel que el cargo responsable dice en un tuit, a el abusador le leyeron sus derechos indudablemente, la extradición será de Estados Unidos, sus casos pendientes son en Miami y Puerto Rico. Lo que yo veo es que hay toda una batería de gente tratando de justificar que el procurador ha intervenido. La investigación, a diferencia de cómo debe hacerse en este país, se hace al aire libre. La investigación es algo supersticio, es algo discreto, lo más discreto posible. Un investigador no puede andar diciendo que yo estoy metido en esto, yo investigué esto, yo averigué esto. No. Entonces, yo por eso no me gusta el estilo de que quieren, de que el procurador quiere ser una bailarina de cabaret, una vedette, que se vea adelante, que le hagan fotos y que le hagan video. No me gusta ese tipo de procurador. Me gusta un procurador discreto que haga su trabajo más en la clandestinidad de su despacho, formulando planes y proyectos para el buen desenvolvimiento de ellos. Y mostrando resultados reales, verdad y concretos. En ningún momento de mañana.